¿Qué tal amigos de Siete Novenos? Bienvenidos a un nuevo programa, ya por fin, con fecha definida, ¿no? El campeonato arranca de todas maneras el viernes 7 de agosto, 6 de la tarde, Estadio Nacional, tanto lado universitario. Lo que para muchos, y me incluyo, era incierto, por fin se definió y se va a jugar la fecha completa ese fin de semana. Viernes, sábado, domingo y hasta lunes hay partido. ¿Cómo están compañeros? Buenas noches. ¿Qué tal Julio? Buenas noches. Buenas noches Mauri. A ver, sí, mucha incredulidad en cuanto a si se iba a iniciar el torneo o no, y eso es válido por un tema de organización, pero la misma se ha encargado con hechos de decir que son capaces, es que bueno, y que ahora ese iniciar venga de la mano de un buen espectáculo que hay que tener paciencia porque en una primera fecha, después de tanto tiempo, no van a ver mucha calidad, pero después de la segunda, tercera, ya seguramente empezaremos a ver un mejor fútbol. Y además, Mauri, antes de ir contigo, sobre todo que se cumplan con los protocolos, que no pase a segundo plano eso, porque en el amistoso del fin de semana o de ayer, entre Alianza y San Martín, terminaron habiendo casos positivos en los árbitros. Entonces hay que tener en cuenta, y lo que hasta ahora no se ha hecho de conocimiento público, es que puede pasar si se presentan este tipo de circunstancias ya con el campeonato iniciado. ¿Cómo está Mauri? Hola muchachos. Julio, Julio, ¿qué tal? Sí, ¿no? Creo que esto va a ocurrir, es parte del plan, creo, está supeditado a tener algunos infectados. Es más, en Cantolao también, por lo que tengo entendido, hay un futbolista o un integrante del equipo que no quieren dar a conocer, que también está con el COVID-19. Cantolao que va a ser rival de universitario en esa primera fecha del reinicio del campeonato. Una U que le prende velas a Jonathan Dos Santos, según lo que me cuentan. Puede ser que llegue, puede ser que se recupere de la rodilla. Una buena noticia para la U. Bueno, si no está al 100% para este partido, seguramente es una idea y una noticia más que positiva para el equipo, porque se puede tener al jugador para la segunda. En el Sporting Distal conocía la lesión, por ejemplo, de Ray Sandoval, algo que va a ocurrir seguramente en muchos equipos. Las lesiones, los inconvenientes, por el difícil momento que se ha pasado y porque evidentemente están pasando por otro ritmo. Y vamos a ver qué nos presenta también contra el equipo del Bois. Creo que va a ser un partido bastante agradable. Lo mismo con Alianza Lima en esta nueva propuesta de Mario Salas. Sí, y con escenarios confirmados, ¿no? El Estadio Nacional, el sábado se van a jugar dos partidos en Videna, que son el Carlos Stein contra Cusco FC y el Yacuabamba Ayacucho, que son tanto Stein como Yacuabamba equipos sin derechos de televisión. En el Estadio de Alianza, San Martín Muni, Bois Cristal, que rico partido. Y el domingo, el Estadio Alberto Gallardo tendrá el Cienciano Grau y el Vallejo Melgar. Y en el Estadio Nacional, Alianza Universidad contra Manucci y Alianza Lima contra Binacional. Y el lunes en el Callao, Sport Huancayo contra UTC. Se viene bonito, ¿no? Ya también queremos ver, ya. Sí, 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 hace rato. Se viene bonito porque estamos ávidos de ver fútbol, extrañamos nuestra realidad, pero es extrañar que no signifique conformarnos con unos partidos muy distantes de lo que esperamos. O sea, no esperamos partidazos, pero esperamos buenos partidos, porque para eso se han preparado cinco semanas. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Para Julio César, en este caso también ha estado dentro del campo. ¿Cuánto puede frenar al futbolista de llegar a su mejor ritmo, a su mejor desarrollo, el hecho de jugar sin público, no? Ya creo que es una pregunta que sí la hemos preparado durante todo el tiempo, pero ya llega el momento de la verdad, el momento del reinicio del campeonato. ¿Cuánto va a desacelerar de alguna manera el ritmo o no meter presión al jugador en el campo de juego el hecho de no tener a las personas en las tribunas, en las bragas? Bueno, el aficionado en la tribuna siempre se ha dicho y se seguirá diciendo que es el jugador número 12, aquel que te da un impulso diferente ante el grado de dificultad que pueda tener el juego con su aliento o el reconocimiento con el aplauso cuando has hecho algo bien. Entonces, hoy tienes que trasladar ese jugador número 12 que no va a estar en tu ganas de ganar el juego para tratar de cumplir un propósito. O sea, el tema motivacional que a veces te traslada en un porcentaje importante el aficionado, lo vas a tener que trasladar al hecho de querer ser el mejor. De otra forma, vas a escudarte siempre, es que jugué mal porque me hace falta el hincha. O sea, es que no me transmitieron lo que correspondía. Ya basta de excusa y dedíquense a jugar que somos profesionales. Estamos sábidos de ver fútbol, nos sobamos la mano, estamos sábidos de ver fútbol. Vamos a ver qué clase de fútbol. También esas expectativas grandes que hay porque se reinicia el torneo nos puede terminar estrellando contra la pared con el nivel. ¿Qué tanto va a jugar el miedo, el temor de los jugadores por este tema del virus? ¿Va a haber? El miedo va a ser un factor relativo. No es que esté un determinante que puede significar una baja actuación por esa razón. Supuestamente, si estás y hay otros que están, me refiero a los adversarios, es porque obviamente ya pasaron los filtros de salud, que es lo más importante, y que ha restado los protocolos para poder competir. Entonces, no tiene que haber ningún condicionamiento en esa búsqueda de querer reencontrarte con lo que es tu pasión. Y la pasión es jugar. Jugar para tratar de ganar. Ahora, Julio César, si nosotros estamos ávidos de fútbol, tenemos mucha expectativa, yo imagino que en el caso de los jugadores debe ser el doble o hasta más, ¿no? Sí, claro. Claro. Y ojo que el tema ha sido como ha correspondido en forma gradual. Han pasado fases de entrenamiento, han sido cinco semanas. Importante. Yo creo que todos los equipos han sido conscientes del tema del protocolo, han sido conscientes de cómo tienen que entrenarse, cómo alimentarse, cómo descansar. Y yo creo que las respuestas pueden tardar una o dos semanas, porque cinco semanas fisiológicamente, más allá del tiempo de inactividad, cinco semanas de preparación te permiten, sin ninguna duda, alcanzar la condición que es la que te permite competir. Así que vamos a ver si se es congruente en lo que ha significado esas cinco semanas. ¿Qué partidos te dio la atención, Mauri? Para mí, de saque, el Boyce Cristal. Tengo ilusión por ver a Cristal, según lo que sucedió en el último partido amistoso, con participaciones y ciertos cambios que ha hecho Roberto Mosquera en el equipo, ¿no? Teniendo a Marchand, que uno ideaba, uno pensaba que podía ser más un enlace, un enganche, viendo también los sistemas que siempre han preparado Roberto con un 10 clásico, Marchand está haciendo una especie de extremo por derecha, ¿no? Buscando su perfil izquierdo, su pierna izquierda. Me has anotado un golazo el otro día contra Alianza Universidad. Canchita jugando interior, que también puede ser algo agradable de ver. Vamos a ver cómo se le ve a esta nueva cara de Sporting Cristal. Para mí, de saque, si me das a elegir, es el partido que más me ilusión. ¿A ti, Julio César? Yo quiero ver Cristal, quiero ver Cristal porque sé perfectamente cómo piensa y cómo ejecuta lo que piensa Roberto, en función de la cualidad de sus jugadores, eso está clarísimo. Entonces, no toma una decisión por un tema de gustos, toma decisiones por un tema de análisis y de productividad. Y en función de lo que les estoy expresando, yo considero que el partido amistoso podría ser un reflejo de la recuperación de Sporting Cristal después de que en sus dos primeros partidos no les fue bien. Entonces, han tenido el tiempo para prepararse, para identificarse con la propuesta y tienen la calidad como para poder encontrar a Roberto lo que vamos a buscar. A mí hay dos partidos que me llaman la atención más allá del Bois Cristal. Yo, en el caso del Bois Cristal, espero, de Cristal, yo creo que tengo claro que va a haber un cambio notable, notorio, porque Roberto ha tenido tiempo para trabajar. No es que se mantenga, porque a veces he visto equipos de Bois que venían bien y frente a Cristal se desarmaron por completo. Entonces, quisiera ver un duelo parejo, pero me llama mucho la atención Vallejo-Melgar. Creo que son dos equipos que silenciosamente buscan que practicar un buen fútbol y en una cancha neutral, en un buen escenario como el estadio de Cristal, como el Gallardo, yo creo que se puede ver un buen partido de fútbol. Y el otro es el Alianza Binacional, pero por dos razones. Porque quiero ver el nuevo Alianza, quiero ver el equipo de Mario Salas. Y el otro es porque quiero ver si Jan Desa, si yo fuese Jan Desa, tendría un poquito de sangre en la cara y quisiera, ¿sabes qué?, jugarme el partido como si estuviera lleno en el estadio. Jugarme ese partido como para demostrarme que estoy vigente y al mismo tiempo demostrarle a la gente de Alianza que si me esperaba podía haber dado frutos. O sea, más allá de temas de, tampoco nos vamos a esperar a Desa hasta que se le ocurra parar la mano. Pero son cositas que me llaman la atención de ese partido. Sí, coincido contigo. Alianza también es un equipo que hay que ver si puede revalidar lo que desarrolló en Esporte en Cristal, esta vez en Alianza, su técnico Mario Salas. Lo de Jan Desa que tú expresas en el Binacional, vamos a ver si su equipo le da la posibilidad de él rendir lo que por cualidades debería ser. O sea, si ese equipo no está bien afiatado, si no sabe lo que quiere, si no tiene orden para atacar y defender o defender y atacar y tratar de contrarrestar, cuando la circunstancia de los juegos lo indique y en otras tratar de superar a un Alianza que tiene muy buen equipo, buena individualidad, es un gran de nuestra historia. Entonces, lo nominal, si es mínimo a favor de Binacional, yo creo que Alianza tiene con qué revalidar por historia y por calidad de los jugadores su superioridad en el terreno del juego, más no en el famoso librito, ¿no? Eso tiene que revalidar con el juego. Y has nombrado, Julio, equipos que nos llaman la atención también por el ataque, ¿no? Por lo que pueden mostrar justamente en la parte de arriba. Melgar, por ejemplo, con Joel Sánchez, con Arce. Vamos a ver si sigue amoroso jugando de extremo en ese 4-3-3 que ahora practica bustos. En el caso de Sporting Cristal, se ve una renovación en el ataque también. Corozo, que anotó tres goles en la práctica jugando de extremo por la izquierda. Vamos a ver si lo mantiene a él o juega Kevin Sandoval, que también tuvo minutos en ese partido de práctica. Teniendo, ya dije, a Marchand por la derecha, a Canchita jugando de interior. Sin Cazulo en este partido porque entiendo que está suspendido y va a jugar Tábar ahí. Junto a Calcaterra, entonces, y Canchita. Y Herrera buscando su mejor versión. Alianza, vamos a ver qué muestra en ataque. Vamos a ver qué fichas elige Mario, porque ha variado mucho Mario Salas en la práctica en cuanto a sus equipos. Y la U también lo dije, ¿no? Bueno, ahora, si juega o no dos Santos, teniendo un ataque creo que interesante. Vamos a ver si comiso elige o no a Millán o si juega más con un equipo más directo. Y prohíbe un poco la pausa que puede dar Millán, ¿no? La U me genera preocupación. Muchos cambios ha sufrido no solo el equipo, sino la institución en general, ¿no? O sea, más allá del golpe propio de la pandemia, la U ha recibido golpes por todos lados. El técnico se le fue, viene otro técnico, se siguen peleando, no tienen dónde entrenar. Entrenaron en el Árabe Palestino, ahora están en la sede playa del San Agustín. Le quitan puntos, le quitaron un punto y ya se comenta que podrían quitar cuatro más. Entonces, demasiado afectado un grupo que se rompió el lomo por conseguir esos 13 puntos que tenía. Que hoy son 12 y que mañana pueden ser 8, ¿no? Claro. Pero hay una frase histórica, ¿no? Que la U es más grande que su problema, ¿no? Sí, pero la U es la U, ¿no? Tantas veces. Ya ha vivido situaciones más complejas que estas y ha sabido salir adelante, ¿no? Claro, nunca ha tenido, la parte administrativa ha tenido una respuesta muy negativa. Me acuerdo, ¿qué año puede haber sido? Bueno, estaba Chemo todavía de jugador, que no le pagaron 6 meses, 8 meses, no recuerdo bien qué año. ¿2002? 2002, 2002 y lograron salir campeones. Entonces, cuando uno tiene un compromiso como equipo, como equipo, más allá de las dificultades que le toque enfrentar, lo supera. No sé, cuando como equipo no tienes el compromiso en el nivel que corresponde, que significa el combustible para tratar de llegar, no llegas. Porque hay mil excusas, es que no nos pagaron, es que no. O sea, eso se tiene que regularizar, sí, que los jugadores necesitan más tranquilidad, pero por supuesto. Pero si la coyuntura le dice una cosa y tú quieres otra, es lo que tú quieres. Y eso es lo que se debe hacer prevalecer como grupo. Si allí no hay esa fortaleza que debe corresponder, seguramente podría descender en un tema de puntos que tiene que empezar a buscarlo ya esta semana. Ahí habría que ver qué tanta jerarquía hay dentro del plantel de la U, ¿no? Para saberle llevar ese mensaje que dice Julio a los más chicos, ¿no? Claro. A mí me parece que, bueno, más allá de todos esos problemas que ha enumerado Julio, me parece que... No sé si coinciden conmigo. Para mí, la plantilla más rica, de repente, o una de las más ricas del campeonato es la de la U. Si ves, puesto por puesto, en el fondo ha estado jugando Federico Alonso y Kina. Tienes a Brian Velarde que está detrás. Adelante, está Dos Santos, está Alex Zucker esperando. Tienes a Jóer, tienes a Chiquicín Quintero, tienes a Millán, tienes a Urrisky. Hay variantes arriba. En el medio está Barco, tienes a Chalfajeme, está Guardera, está Ayer Zambarreto. Me parece que es un equipo que tiene jugadores. Por la izquierda está Santillán. No, tiene jugadores. Todos tienen jugadores. Una buena plantilla. Coincido contigo, Mauri, pero Cristal también tiene un gran equipo. Alianza tiene un gran equipo. El Gart tiene un gran equipo. Sí, yo no sé si sea una de las mejores plantillas, la de la U. A mí no me termina de convencer la plantilla. Alianza Universidad tiene que revalidar y tratar de conservar lo que hoy tiene. Y no va a decir por qué ha tenido estas dificultades. Ojo, es un equipo con una economía tranquila, con una administración correcta, con un grupo comprometido. Entonces, no va a ser fácil bajarlo. No va a ser fácil bajarlo. Así que, ojalá que todo lo que estamos por ahí visualizando y deseando, lo podamos consolidar observando los partidos que pretendemos. Sí, y no dejar de lado al puntero del campeonato. Sí, claro. El puntero es el puntero. El puntero es el puntero. Te gusta o no te gusta. Es lógica que lo quieren bajar. Saben que lo quieren bajar. Claro, es decir, me pueden bajar. Claro. Ahora bájame, pues, ¿no? Claro, claro que sí. Pero bueno, vamos a darle gracias a la gente de Placenta Life for Men, que nos trae un producto espectacular, ¿no? El tinte permanente de Life for Men con la imagen del checho y barra. Imperdible. Adiós a las canas. Apúrense porque es una edición especial. El tinte permanente de Life for Men es libre de amoniaco y alcanza un máximo cubrimiento de canas en tan solo 5 minutos. Cuenta con revitalizante ginseng y además brinda nutrición y vitalidad al cabello. Tonos disponibles, negro, castaño claro, castaño oscuro y de castaño. Así que ya saben, gracias a los amigos de Placenta Life for Men. Ayer, Juan Carlos Oblitas daba una entrevista para una radio local y se mostraba preocupado por la no renovación aún de Jefferson Porfán en el locomotivo. Pero indicó que si el locomotivo lo deja libre, al día siguiente consigue equipo. ¿Qué tan exagerado, qué tan pegado a la verdad es esto? Yo no sé qué tan fácil sea para Farfán conseguir equipo, por más libre que pueda estar, a un nivel europeo ahorita. Porque viene por lo que viene de la lección. A nivel europeo podría tener alguna dificultad en función del tema físico, del factor cronológico. Que es la edad que tiene, definitivamente. Y de las apuestas que se acostumbra a hacer allá en Europa. Porque es joven, gente que genera rentabilidad, etcétera, etcétera. Ahí podría encontrar alguna dificultad. No por un tema de trayectoria, sino por la edad y tema de elección, seguramente. Pero en Sudamérica, su opción sería mucho mayor. Ahí sí, Juan Carlos podría tener mayor razón. Porque en Sudamérica no son los ritmos que en Europa. Y no tienen la misma visión de negocios tampoco. Y me animaría a decir, no solo Sudamérica, sino también Latinoamérica. Porque la MLS, México. México podría ser una liga bonita para Jefferson también, ¿o no? Sí, y lo haría muy bien. La calidad, la categoría de Jefferson, sin problema. Jugaría con éxito en México, más allá del factor edad. Y en Estados Unidos, cómo no, también lo haría muy bien. Sin ninguna duda. Jefferson todavía, a pesar de su elección, está entero. Ya se recuperó, ¿no? Bueno, digo México, Estados Unidos y sumo Brasil, por temas económicos también, ¿no? Creo que son países en los que se paga bastante bien. Y que Jefferson, una de las razones por las que no habría renovado con el locomotivo, es que le quisieron reducir un alto porcentaje. Apuntarle a Brasil, apuntarle a México, no vendría nada mal. Sí, yo en los últimos días traté de enterarme un poco del tema, a ver si había opciones de que Parfán deje el equipo. En el círculo de Parfán, de quienes lo manejan, están súper herméticos en esta oportunidad. Creo que es, por lo menos en mi caso, ha sido difícil descubrir qué es lo que va a hacer Parfán en caso no se quede en el locomotivo, pero tiene ciertas cosas que juegan en contra, ¿no? La edad es un claro indicio, 36 años. No sé cuántos equipos buscan renovar a un futbolista de esa edad, más allá de que es un futbolista que en el pasado ha dado mucho, ¿no? El último gran título de Parfán o de locomotivo fue con Parfán siendo figura, una de las tres estrellas que tiene en la Liga de Rusia. Fue importante en la clasificación después de tiempo a la Champions League. No tenía un goleador de ese nivel en años también. Entonces fue un futbolista que, de la última época, es de las grandes referencias del equipo, ¿no? A pesar que estuvo poco tiempo en el club. Yo sí veo que debería tomar una tangente porque, si se queda en el locomotivo, no va a ser por mucho tiempo. Va a ser seguramente por un tiempo bastante corto. Entonces, ¿por qué no ya mirar de otra manera lo que puede ser su futuro? Creo que hay ligas bastante atrayentes para él. Puede ser la de México, como ha contado Julio, la de MLS. Creo que puede ser un momento para que Parfán... Que son ligas competitivas, Mauricio. Ojo, no son cualquier ligas. No, son ligas competitivas. Claro, claro que sí. Yo te hablo de Brasil y no llegar a un equipo que pelea el descenso, sino llegar a un equipo de Brasil que es un protagonista. Un equipo que tenga ambiciones de Copa Libertadores, como lo ha declarado hoy Paolo Guerrero, que su objetivo más grande es ganar la Copa Libertadores. O sea, ¿por qué no llegar, Parfán, a un Flamengo, a un Corinthians, a un Cruzeiro, a un gremio? No, o sea, un clásico, el gremio Inter ahí. ¿Por qué no? Pero vamos a ver. Y si hay hermetismo en el círculo de representantes de Jefferson, es porque no hay noticia. Es porque no hay novedad y es porque... Porque si no, ellos mismos se encargan, pese a su hermetismo, de hacer filtrar la noticia por ahí como para que se vayan abriendo posibilidades. Hoy, Jefferson for Fun, nosotros decimos Jefferson for Fun y evocamos al gran jugador que es. Pero a nivel de negocio, es un jugador al que tú miras, no solo le miras la edad, sino miras la lesión de la que viene, ¿no? Entonces, de repente te cuesta 20 y por esos mismos 20 puedes llevar al club dos jugadores de 10 con 22 años. Que en el tiempo te den 60. Que en el tiempo te dan 60, claro. No es desmerecer, en nuestro comentario, la labor de Jefferson, al contrario. No, claro que no. A la nada, ¿no? Eso que no. Y un buen termómetro, Julio, es, digamos, el tiempo de recuperación que se tomó entre una lesión que tuvo ahora del desprendimiento del cartílago, de la rodilla, en una de las piernas, y la misma lesión que tuvo en el chalque, pero en la otra pierna. Una le demoró en recuperarse poco más de ocho meses y esta última ha sido, ¿cuánto? Un año. Un año, ¿no? Un año y un poco más, quizás, ¿no? O sea, ahí te das cuenta que la recuperación no es la misma, más allá que el cuerpo, dicen que tiene memoria en ciertas lesiones. O sea, ya el peso del cuerpo creo que es diferente. O sea, el trato también es diferente para poder tener una buena recuperación, ¿no? Lo que sí, ojalá, es que pueda conseguir club lo antes posible, ¿no? No, yo, en esa parte, Julio, sí coincido con Juan Carlos, ¿verdad? Sí va a conseguir equipo. De eso que no quepa la menor duda, pero ¿dónde? Y bajo qué condiciones para que ellos le permitan tener el nivel, sostener un nivel que va a necesitarse en la selección. Eso es lo que está pensando Juan Carlos, piensa Ricardo. Estoy clarísimo y todos creo que estamos claros. La preocupación pasa hasta ahí. De que va a encontrar equipo, pero claro que lo va a encontrar. Pero vamos a ver si ese equipo le da las condiciones que lo lleva a tener ese nivel que la selección necesita. Y si me voy para el otro lado, dime, dime, Mauri. Sí, quería hacer un paréntesis ahora, ¿no? Comparando, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, misma edad. Me parece que Paolo tiene una mejor condición física que la de Jefferson. No sé si estoy hablando pavadas o qué, pero ha tenido menos lesiones en su carrera. Me parece que tiene otro aspecto también en cuanto a lo físico. Por eso es que yo me pongo a pensar ahora de que quizás Paolo sí pueda tener una carrera más larga, ¿no? O pueda durar más tiempo que Jefferson. No sé si me equivoco. No sé si me equivoco. Es que yo creo que ahí, más allá, y corrígeme Julio César si me equivoco, va más allá del tema de la edad. ¿Cuánto ha resistido el cuerpo en cuanto a lesiones, no? Y a Paolo lo ha castigado menos que a Jefferson. Jefferson ha tenido lesiones graves, largas, ¿no? Y lo bueno de Jefferson es que siempre ha salido airoso. Se ha recuperado y ha guerreado. Y ahí eso habla mucho también de las ganas y del jugador por volver. Pero el cuerpo, la máquina se cansa, ¿no? Julio César, en el 91 tú querías seguir jugando como en el 81, ¿no? Claro, es imposible. Yo creo que hay una diferencia en lo que Mauricio menciona, de que siendo ambos buenos profesionales, uno habiéndose equivocado un poquito más que otro de repente, en tema de descanso personal, yo creo que Paolo Guerrero dormía de ocho horas normales, que uno debe dormir. Yo creo que él dormía diez o once. Y por ahí Jefferson dormía a las ocho, nada más, puntualmente. Y eso, créanme, que fisiológicamente, la suma del tiempo tiene una gran influencia en la respuesta física. Y por ahí algún día de seis, ¿no? Y lo digo también pensando en que en algún momento dijeron de que quieren retirarse en Alianza, ¿no? Pero no creo que se vayan a querer retirar en Alianza con 40 años. Cuando Paolo quiera volver a Alianza y Jefferson Juanfán quieren volver a Alianza, van a ser los dueños de la Alianza. Van a cumplir el club. Van a gestionar todo ello con tanta experiencia, saben cómo gestionar. Tanta discusión. Yo quería, antes de terminar, quería ir a la contraparte, no tanto con Farfán Guerrero, sino con Cueva. Bueno, hablamos de Farfán, que puede conseguir club rápido, pero tenemos a Christian Cueva libre y no se oye padre. Hasta ahora nada. Y es un jugador que no está lesionado, es un jugador que está entrenándose en Videna, según tengo entendido, sigue haciéndolo, pero hasta ahora nada. Y en el caso de él, ya debería haber alguna novedad. Yo digo que emocionalmente, obviamente, cada uno tiene su propia personalidad y debería encontrar la respuesta que le permita reencontrarse con uno mismo. Christian Cueva tiene un compromiso con él mismo de reencontrarse con el mejor Cueva. Y vamos a ver si tiene esa fortaleza y capacidad de tomar la decisión correcta que lo lleve a lo que debería pretender. Vamos a ver eso. Nosotros de afuera podemos ver muchas cosas. Vamos a ver qué es lo que el protagonista piensa y sobre todo ejecuta para seguirle siendo útil a la selección. Eso es muy importante. La gran pregunta es ¿hace cuánto no vemos a ese mejor Cueva? ¿Hace cuánto tiempo? Porque hay para mí una mala sensación o un mal síntoma que me queda de su paso por Santos. Más allá de lo último que hizo en México que fue poco y nada. O sea, el hecho de que San Paoli no lo contemple en su equipo porque estaba fuera de físico. Porque no entraba digamos en su dinámica de juego, en su ritmo. Era un jugador que estaba dos o tres pasos más lento que el resto. Por ahí pasa quizás la variante que tiene que poner en su juego Cueva para intentar volver a un equipo de nivel. Creo que el tema físico hoy en día es fundamental más allá del talento y más allá del rigor táctico que puedas tener. Ahora Julio César, la vida es lo que tiene que perfeccionar. ¿Qué tanto puede costar a un futbolista reencontrarse con su mejor versión? Se quedó congelado, creo, o no me quiere contestar. Sí, sí. Pasó, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo decía, oye, qué serio, se quedó con la con la pregunta, pero se quedó, pero mira, no se mueve. No se mueve, no se mueve. ¿Verdad? No. Se fue, se fue. No, pero ahí está, ahí está. Julio César, te hacía la pregunta y decía, ¿por qué no me contestas? No me había dado cuenta que se había quedado congelado. ¿Qué tanto le puede costar a un jugador como pueda reencontrarse con su mejor versión? Depende de él. Si él oye a todo el mundo y no escucha a quien corresponde, va a seguir un poco generando esa inconsistencia que no le favorece ni a él ni a la selección que lo necesita en un gran nivel. Pero si él escucha sugiere para su bien, lo razona, lo licúa bien y toma la decisión que lo lleve a la mejor cueva, él se va a sentir mejor, su familia mejor y el Perú va a seguir disfrutando de sus buenas actuaciones. ¿Cuánto es cierto, Julio, que el fútbol es un estado de ánimo? Digamos, comprendiendo el momento de cueva. A ver, es que la respuesta es un estado de ánimo tiene muchísimas aristas. Al final, el fútbol es la mejor excusa para ser feliz porque es lo que Dios y el destino te ha permitido hacer. Entonces, ¿qué mejor que ser feliz a través de un juego? O sea, ese es un privilegio incuantificable. Eso es incuantificable, lo que pasa es que hay jugadores que lo tienen interpretado como de beceria y otros que no les interesa, viven el momento y no proyectan lo que es la vida misma. parece lo mismo, pero ¿qué necesita cueva? ¿Oír o escuchar? Escuchar. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Por eso he dicho que no es lo mismo. Si te entra por una y te sale por la otra, estás oyendo. Si te entra por una y lo retienes, lo razonas y ejecutas lo mejor, estás escuchando. Son diferencias realmente plausibles. Entonces, ojalá que él entienda que hay gente por la que él tiene que seguir luchando y yo creo que lo tiene claro, pero este es un tema de respuestas puntuales y no de intención. Perfecto, muchachos. Gracias. Nos reencontramos mañana. ¡Cuídense mucho! Mañana, nada más. Chao. Chao. ¡Gracias!